Bueno, estoy acá con Rodolfo Rulo Coronel. Hoy fue una derrota no muy ajustada, 24-21 ante Gimnasia acá en Limache. Contame un poco cómo viviste el partido. Un partido muy duro, sabemos que se iba a definir en los últimos minutos. Y bueno, sabíamos que iba a ser duro, así que bueno, partió con muchas imprecisiones y se dio como se dio. Un poco, te pregunto, no el otro día contra el Lion no salieron hoy las cosas, hoy se mejoró un poco, pero bueno, faltó apenas tres puntos, una diferencia que es muy corta, ¿no? Y bueno, ahora prepararse para visitarnos al Jockey de Tucumán. Sí, sí, la verdad que se mejoró un poco en el juego, venimos mejorando día a día. Estamos con el sistema nuevo, así que estamos todos adaptándonos y tratando de pulirlo lo máximo posible. Así que yo calculo que esta semana ya terminaremos de adaptarnos todos a ese sistema, así que nada, de mejorando día a día. ¿Pensás un poco que el parate, que bueno, la U2 sin jugar un par de semanas, quizás el equipo hoy lo está pagando, ¿les falta un poquito de ritmo de juego? Sí, seguro. Siempre es bueno tener ritmo de juego y por más que hacíamos entrenamiento los fines de semana, no es lo mismo que jugar partidos y tener el ritmo de los partidos y los golpes. Así que sí, pero bueno, estamos para mejorar, así que seguiremos por más. Bueno, última preguntita, ¿para qué está la U1 Interregional? Bueno, se ve un gran equipo, se vio un gran equipo de la U1 del torneo del interior y bueno, seguramente ya con el correr de los partidos vamos a volver a ver ese universitario, ¿no? Sí, sí, por supuesto, siempre, siempre el equipo está, los jugadores están y bueno, yo creo que ya terminaremos de pulir todo para demostrarle a la gente lo que realmente podemos hacer y podemos dar. Bueno, Rulo, nos vemos el próximo fin de semana, muchas gracias.